Actualmente la salud en Chile no es concebida como un derecho social, sino que se prioriza la mercantilización de estas por sobre el cuidado de las familias chilenas. Es por esto que por un lado podemos ver un sistema privado que es de difícil acceso a los usuarios y usuarias, ya que depende de la capacidad de pagar de esto. Y por otro lado vemos un sistema público en salud que se mantiene en condiciones precarias y de abandono, y donde la mayoría de las familias chilenas acuden. Compañeros y compañeras, como uno de nuestros principales objetivos de nuestro proyecto que está postulando los departamentos de salud, es que nosotros podamos entregar las herramientas a nuestra comunidad para que se puedan empoderar de conocimiento y conocer el funcionamiento de nuestro actual servicio de salud en Chile. Para toda nuestra comunidad estudiantil realizaremos foros y debates donde se discutirán temas de diversidad sexual, salud sexual, y también los distintos abordajes terapéuticos que se le pueda dar a la salud mental, desde las distintas miradas y disciplinas del área de la salud. Y por último, para difundir la problemática de salud pública hacia la población, realizaremos diferentes intervenciones callejeras, tanto artísticas, teatrales y culturales. Para lograr nuestro objetivo nosotros nos hemos propuesto realizar una serie de operativos de salud, estos los cuales serán llevados a cabo en diversas localidades de la región de Los Ríos. Y para ejecutar este, nosotros dentro de las actividades vamos a instaurar stand informativos y asistenciales en diversas áreas de la salud. Y también vamos a llevar a cabo la ejecución de talleres, entre los cuales las personas podrán debatir e informarse o intercambiar opiniones, donde abordaremos diversos temas tales como la accesibilidad a los centros de salud, el alto costo de los medicamentos y el uso racional de estos, el cuidado al medio ambiente, tenencia responsable de animales y primeros auxilios en los niños. Compañeros y compañeras, los invitamos a todos y todas este 20-21 de octubre a votar por el Departamento de Salud, por el cuidado de nuestro pueblo, por la salud como un derecho social.